Comienzo esto, me parece simpática esta frase y yo creo que es la que más viene para los derechos morales y también con ocasión, alguien conocido hace poco. Muchas veces, yo puedo regalar mi canción, pero me tienen que respetar el derecho moral, tienen que decir que yo estuve en la producción que yo la hice, no la pueden utilizar sin mi nombre, yo le estoy diciendo coja esta canción de suya, pero tiene que respetarle el derecho moral. Vea que eso fue lo que le pasó aquí a la Mingo Chester, en el ejemplo de los Simpsons, y por eso fue que ganó el juicio, porque pues, él le había escrito en el dibujo que le regaló, que pues obviamente él se lo daba para que pudiera comenzar su carrera. Bueno, ahí empezamos con la cuestión de los derechos morales, y para explicarlo mejor, pues yo les traigo algunos ejemplos. Bueno, ¿todian escuchar esa canción de John Harrison Toppo? Resulta que esta canción se parece mucho a So Fine de Chiffons, que es una banda de Soul de los años 60, ellos solamente hicieron esa canción conocida, pues obviamente habrán dicho más, pero la única que se conoció fue esa, y les dio la coincidencia que la de George Harrison era muy parecida, entonces, ahhh. Entonces, es que sí se pareció. Esa es la canción de Chiffons, que fue la versión que hubo antes de la de George Harrison. No, es que sí se pareció. Si se pareció. No, es que sí se pareció mucho. No, 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 no. No, no. Y esos veces se taparon en plata, mandando a George Harrison. ¿Veis? Sí, sí. Sí, sí. Era muy similar la canción. Entonces, cuando hay un crédito de estos, o realmente los jueces tienen pelitos, músicos de conservatorio que hacen todas las pruebas, van quitando de elemento por elemento a la canción para determinar el parecido este ejemplo a mi me da como un pesado de verdad de la canción de Abandar de Medawar del año 1982 con una canción del año de 1932 que es Kukaburra que es un pajarito tradicional de Australia simplemente fue como, ay venga, ellos tenían ya la canción montada, ya todo, la base de Nikato ay ustedes, Graham, que es un duro para la flauta travesa, métanle ahí un solito de flauta el suelo de flauta de la banda se parece muchísimo al de Kukaburra mejor dicho, se parece a la canción como tal y yo, digamos, este ejemplo cuando yo estaba en la especialización, el profe no lo dio pero él no lo supo explicar bien, yo sí me puse a la tarea y era el solo de flauta el que incurría en el playa haganse cuenta que están escuchando la flauta de la banda es una canción que hiciera en un ojo la música me dice me dice me dice me dice me dice e me dice me dice ya me dice y ahora se le va a escuchar el solo de flauta de la banda hasta recuerda el tanto que es que uno dice ¿qué es lo que sí? sí cualita y por eso le digo el error fue haber metido a la canción el solo de flauta después entonces hicieron todas las investigaciones con los pellitos toda la cohesión y determinaron que pues era únicamente el 5% de la canción entonces la canción salió en el año 1882 la demanda fue en el año 2010 un diseño de disquero que es el que con el que se firmó esa canción en el año 32 entonces ellos dijeron que desde el 82 al 2010 tenían que pagar las legalías de la canción pero solamente el 5% Yulia Sam entró en depresión porque él dijo uy pero no o sea yo metí a luz un suelo de flauta que fue la que se va a novedoso y yo fui el que me tiré en la canción el hombre murió de un infarto pero dicen que es a raíz de la preocupación que le surgió por este problema entonces sí fue una cosa ahí como dramática también inclusive yo estoy haciendo el video después yo subo videos a youtube le voy a ponerlo así como derechos de autor que mata para que sea así como el pachaco entonces fue una cuestión como de pronto no observar las cosas y es que hay un fenómeno que se llama criptomnesia que posiblemente les puede pasar a ustedes de pronto ustedes van de viaje van a un lado y de pronto alguien toca una canción y se les queda en la mente y ustedes dejan de escucharla mucho tiempo entonces cuando ustedes están componiendo piensan que es suyo porque es como un archivo que queda en la mente esa es la criptomnesia entonces ustedes dejan y la hacen y por eso es que hay muchos parecidos hay demasiados parecidos que pues todavía no escucho de mandas por ejemplo yo vi un parecido de una canción de esta banda Black Keys con una canción de Abrol de Ojo pero pues no lo voy a mostrar hoy otros termitos que también les van a interesar bueno aquí tenemos la banda Hugh, Louise & The News que son los que hicieron la banda sonora de Back to the Future ellos sacaron una canción que se llamaba The New Drop pero no me acuerdo ahorita no pero ahorita ya la buscamos y la sacaron en el año 83 en el año 84 hubo el boom de los cazapantasmas y Ray Parker se acuesta que fue su único One Hit Bonder fue su único One Hit Bonder y resultó que lo llamó la banda Hugh, Louise & The News entonces si venga para acá esa canción se parece mucho a nuestra canción entonces antes de que empiece el que la apresa que no se quien venga para acá cuanto quiere y listo antes de si si no si es un prejuicio pues que esto si me parece bastante entonces esta la original claro que pues en las dos cazapantasmas no les venísse muy amplia ¿no? aún y no las 4 3 4 5 Gracias por ver el video